UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto malo Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Bienvenidos al PODCAST del Freeway Show Es una autopista de buen humor Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros Y ponle picante a tu día con el PODCAST del Freeway Show Esta es la alerta ¡Ay, güey! Amigos, una señora se cansó de oler la marihuana de su vecino Todos los días apestaba la casa de este vecino a marihuana y dijo No, por favor, o sea ¿Por qué tengo que estar aguantando yo el olor a marihuana todos los días de parte de este hombre? Qué aburrida si hubiera juntado con el vecino y un churrito ahí, hombre Pues, ¿sabes qué es lo que hizo esta señora? ¿Sabes qué es lo que hizo, Morris? ¿Qué hizo? Lo demandó ¡Anda! Lo llevó a corte ¿Y qué crees? Ay, no, que poco aguanta ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Le ganó el caso ¿Le ganó? Pues sí Le ganó el caso La justicia determinó de que no de que el tipo ese debía de frenar el consumo de hierba en su vivienda Así es, de que la señora le ganó Fíjate que los centros de control y prevención de enfermedades informan de que la marihuana es la droga más consumida en los Estados Unidos Tres de cada diez personas utilizan su churrito todos los días No, hombre, oye, pero mira ¿Para qué se quejan del olor? Hombre, mira, mi vieja también era igual Ay, o sea, apesta aquí Sí, claro Por eso dejé de fumarla Porque me fregaba Es que apesta, Morris Apesta horrible O sea, el olor a marihuana Puedes estar a unos Que a unos cincuenta metros y todavía se siente el tufo Desde la esquina Mira, aquí en Venice Beach Nada más vas pasando por la calle Y no, hombre, el tufo está todo lo que da Es que si tú la quieres, trágatela toda si quieres O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué expones a los demás Si no quieren estar oliendo tu marihuana? Ándale, tú y yo Hay que, ándale Un churrito tú y yo, güey Un día Para ponernos bien marihuanos aquí ¿No? No Ay, qué aburrido eres, güey ¿Tú sabes cuál es la diferencia Entre un marihuana y un borracho Cuando están enfrente a un semáforo Ahí, en rojo? No sé, Morris ¿Cuál es la diferencia, Morris? Pues Que el borracho Lo pasa sin frenar el semáforo en rojo Ajá ¿Y el marihuana? Pues Espera que se ponga el verde Relajado Relajado Te va así al infierno El relajo de las tardes Está aquí con Panchote y Morris Aquí están las notas trending Que te sorprenderán Y te dejarán con una cara de Oh my God Como este caso Que te vamos a platicar Ahí les va Increíble, pero cierto Una anciana Despierta dentro del ataúd Durante su propio velorio Ay, qué miedo Se levantó la muerta Oye, Morris ¿Cada vez pasa esto? Oye, sí Cada vez más está pasando esto Pero esto es muy común Más de lo que creemos También yo he escuchado Historias de mis abuelitos Que me dicen que Por ejemplo Teníamos un tío Que desafortunadamente falleció Y lo tuvieron que enterrar En un lugar Donde pidieron prestado Y luego después Lo tuvieron que desenterrar Y resulta que cuando abrieron la caja Pues estaba volteado Entonces Imagínate ¿Cómo se volteó? Pues ¿Cómo se volteó? ¿Cómo te volteas En una caja de muerto? No, pues no hay manera Pues vivo Pero no será que ¿No será que rodó? Cuando no sé si movieron la caja O algo A lo mejor rodó No, estaba volteado Y luego A ver Y luego también Tenía unos aruños En la caja Eso estamos O sea Miren Esto pasó Y bueno Por favor Háganme un favor No nos crean Pero aquí está el audio Mira Y además Vamos a subir el video Vamos a subir el video Ahí en Arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Ahí vamos a subir el video Escuchen lo que pasó A una persona La habían dado por muerte En el hospital La tenían desde las 12 del día Allá en la caja Y resulta que la señora Está con vida En este momento Podemos ver Que la persona Tiene signos vitales Ella está jugando Hemos llamado Ya aquí Los vecinos Nos han llamado Alecho 911 Pero nos han dicho Que nos van a devolver La llamada Y que no hay ambulancia Mira En los últimos meses Hemos dado Como unas tres notas De personas que Despertaron en su velorio Oye ¿Qué está pasando? Yo escuché el caso De un señor Aquí en Los Ángeles Que me estaba platicando Me dijo Pancho Mercado Escuché la otra vez Que estaban hablando De gente que despiertan En sus velorios Y dice A mí me hablaron Una vez Allá en Guadalajara Ajá Que mi hermano Había muerto Entonces yo Fui a mirar A mi hermano Dice Oye Que le preguntó A la familia ¿De qué murió? No pues Que estaba enfermo Mira Para hacerte la corta No supieron explicarle Por qué murió ¿Cómo? Entonces Si no sabían explicar No pues que le dolía la cabeza Que le dolía Y fueron al doctor Y que ya no tenía signos vitales Y ya murió el señor Y él Y él dijo Pero es que ¿Cómo va a morir así Nomás por nomás? Entonces dice Dice Me dijo esta persona Que yo De verdad que No No dudo de su palabra No tiene por qué mentirme Dice que Agarró un espejo Cuando estaba el hombre Tendido ahí En el ataúd Y se lo puso Aquí en la nariz Ajá Y se empezó a empañar Anda Estaba vivo Estaba vivo Claro Estaba vivo Que en ese momento Les dijo Pero si estaba vivo ¿Cómo lo vamos a enterrar De esta manera? Es que en México Se muere hoy Y al siguiente día Lo entierran Sí Aquí en Estados Unidos Durán puede ser hasta semanas Pues lo llevaron al hospital Y el señor revivió Lo iban a enterrar vivo Háganme el favor Qué miedo Imagínate Que te pase eso Amigos Esto pasa más De lo que nos imaginamos Y puede ser que te pasó a ti Fuiste a un velorio Y se levantó el muerto ¿O supiste de algún caso? Claro ¿Tú sabes por qué mataron a Kung Fu? ¿Por qué mataron a Kung Fu? Ya vas Pues porque lo confundieron Estuviste en un velorio Y un de repente El muertito se paró Y resulta que no estaba muerto Acabamos de subir un video Donde una señora Supuestamente estaba muerta Y que se levanta la señora Ahí está el video En arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Morris ibas a decir algo No hombre Pues que me da miedo Porque hay unas historias buenísimas Mira vamos con Julio Con Julio Julio Te escuchamos Julio ¿Qué fue lo que sucedió? A ver Julio Julio Pues mira Le estaba yo diciendo Que Hace como 10 años Ajá Hay un camarada ahí del Terry Que murió de alcoholismo De hecho Pues aumentó el hígado y todo Pues ya Eso fue temprano Sí Entonces ya Para la noche Ya lo estaban velando y todo Entonces pues se oía que No O sea Que estaba como quejándose Sí Y de hecho Nadie lo escuchaba Porque pues el rezo Y luego Claro Ahora sí que La gente hablando y todo Pues el que lo escuchó Fue su hermano Que estaba junto de la caja Y ya pues empezó a decir Sabe que como que la caja Se queja Se oyen sonidos Y su mamá abrió la puerta Ajá Y pues ahora sí Todavía estaba saliendo Estaba saliendo de sangre Por la boca No Y ya Y todavía Y qué pasó Pero no estaba vivo No estaba vivo Este Yo pienso que todavía estaba Como que Ve que en el organismo Queda este En los volúmenes Queda aire A lo mejor tal vez sea eso Claro Ay qué miedo Oye imagínate Que se empieza a quejar El muerto ahí No Tenemos a José Con nosotros José Esto le pasó A tu abuelita O a quién fue José José Oye José Ven Bueno Ahí está No ya se le cayó La señal a José No Dios mío Oye que le está Paranzando a los médicos Aquí ahorita Por qué No hombre Por qué Dan A la persona Porque dicen Se murió Y al final de cuentas No está muerto Oye sabes qué Yo creo Yo creo que cuando Pues ya pases A mejor vida Que va a ser muy pronto Vamos a hacer lo mismo Panchote Te vamos a poner Un espejito Para rectificar Que si estás muerto Bueno no mínimo Ahí Y si no Te damos un tablazo Para matarte Supuestamente Había un actor en México Que se llamaba Joaquín Pardave Ajá Hace muchos años Supuestamente El señor lo enterraron vivo Que cuando lo de Cuando exhumaron el cuerpo Supuestamente algo pasó Que tuvieron que exhumar el cuerpo Pues la caja por dentro Estaba deshecha totalmente De la desesperación Porque el señor Parece que remidió No manches Qué miedo Increíble Increíble Tú sabes por qué Los cementerios Tienen que tener Una cerca alrededor ¿Por qué los cementerios Tienen que tener Una cerca alrededor? Pues porque la gente Se muere por entrar Güey Good vibes only Con Panchote y Morris En el Freeway Show Cansado de escuchar La misma música Y los mismos chistes En la radio Bueno Te lo advertimos De antemano Aquí no vamos a hacer nada Para cambiar eso Pero no te preocupes Al menos te ahorrarás Un dolor de cabeza Saco nuestro sarcasmo De clase mundial El Freeway Show Haz click Y cierra la ventana Eh ya La tecnología No es para todos Por eso aquí está TecnoWay Así es amigos El único segmento Donde se abre los ojos Al mundo Donde se aprende Todos los días Donde salimos Del sendero oscuro Donde nos encontramos Maestro Morris Gracias Gracias ¿Qué nos va a decir El día de hoy? Pues fíjate que La tecnología Ha llegado a la ciudad De Los Ángeles A través de unos robots Que van a estar Entregando la comida Con vehículos Automatizados Y también Con unos robotitos Para corta distancia Por ejemplo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, mira Los robots Que son automatizados Para largas distancias Son vehículos Sí, son vehículos Como un carro normal Ok, ese es un Ahí me confundió un poco Exactamente Pero para entregas cortas Va a haber unos robots Como unas hieleras Hieleritas Sí Y van a irte Y te van a A buscar en tu oficina Sí Y te van a entregar Tu comida Y ya esto Está aquí en Los Ángeles En Santa Mónica West Hollywood Y pues en varias ciudades Ahí van a empezar A repartir más Estos robots Sí, maestro Yo quisiera preguntarle A usted Usted que lo conoce todo Ajá Y que no lo inventa Dicen que este es un programa Es un servicio piloto ¿Dónde va el piloto? El piloto yo creo Que va en la estufa En la estufa De seguro Pero entonces Del robotito ¿Son automatizados O llevan piloto? No, son automatizados Pero alguien ¿Y el piloto qué? ¿Dónde va el piloto? Está con tu remoto No seas güey Ajá Pero dice que es un Programa piloto Es una prueba Pues lo están probando ahorita Están empezando Pero ya hay varios Aquí en la ciudad Ajá Señor Tecnología Tengo una pregunta Sí, dígame ¿Qué pasa si en camino Se lo roban? Si en camino Se roban No, pues ya Ese problema ya va a ser A las autoridades dirigido Ajá Y van a ir a buscar al ladrón ¿Y la comida? Pues la comida Pues ya te la pellizcaste Porque no va a llegar a tiempo Ahí ese día Te vas a quedar sin comer Sí ¿Qué es un vehículo autónomo? ¿Autónomo? Sí Pues que se maneja solo Ay No manches Maestro Por eso usted está aquí Está bien bruto Para informarnos Por eso usted nos Por eso me pagan Por estar aquí Con una bola de brutos ¿O qué? No, no Pero es que usted nos ilumina De contacto con los Es más ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a pedir Uno de estos robotitos Para que les traigan de comer Y vamos a grabar el video Ahí en las redes sociales En nuestro caso Sí sería un robotito Para traernos de comer En su caso Maestro Tendría que ser un trailer De esos de Tesla ¿No? Para que le traigan comida La diversión En tu regreso a casa Con tus copilotos Panchote y Morris En el Freeway Show Esta es la alerta Amigos Alex Sinte Que está creando Una fundación Contra el reggaetón Para impulsar A jóvenes Talentos mexicanos Para que Pues salven un poco Ahí La música De lo que está pasando Ahorita En las redes sociales Es lo que está haciendo Ahorita Alex Sinte Que está creando Una fundación Para que se termine Tanta tontería Mira que recordemos Es que Él odia al reggaetón No le gusta Dice que no lo soporta Mira, mira, mira Canciones de Alex Sinte Mira Pero pues es que Hay que evolucionar ¿No? Bueno, bueno O sea Son ritmos Que van pasando O sea Te vas adecuando A la música Que está en el momento Y unos se Pues se metan Y otros no Por ejemplo También Maná ¿Te acuerdas Que los entrevistamos? Ah, sí, sí, sí Y tampoco están de acuerdo Ahí con el reggaetón Tampoco No, no, no Miren ¿Qué es lo que dijo Alex Sinte Que al respecto Aquí está, mira Y no es mala onda Pero es que la verdad El reggaetón Me tiene hasta la madre O sea Yo no puedo más Y saben qué ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias Y vulgaridades? O sea Yo estoy hasta la madre De oír lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Oye ¿Qué todos los días Desayunan el mismo bolillo Con nata? O sea Hay que variar Hay chelacriles Hay huevos Lo que te viene siendo El tamal Es lo que le dijo Adela Micha A Alex Sinte Que hasta la gorra Hasta la gorra Mira Yo crecí con familia Que le gusta mucho La música Con mariachi Y esas son las mías Mira Esas Ay Dios Tata Pancho Tata Pancho Qué chulada Cataclismo de Javier Solis ¿La conoces, Aida? A ver, Aida ¿Conoces esa rola de viejito? ¿La conoces? No No No, no, no ¿No puedes poner una de reggaetón, por favor? ¿Cómo vas a conocer? Acá la señorita es el de la época del perro intenso Llegó mi abuelito Pancho Considerada la mejor voz de México Qué hermosura No, hombre Fíjate Es que no se debe de denigrar a alguien Porque Pues solo escucha música La que escuche Sí ¿Por qué, Morris? Por cierto Para aquellos que escuchan reggaetón Denigrar significa insultar, muchachos Salte de la cabina, pues Salte de la cabina, Morris Un freeway show Pura cura y desmadre Qué rudos Con Pancho y Morris En el freeway show Ponte listo para reír Sorprenderte Y aprender cosas nuevas En el freeway show Esto es Impresionante Lo que hace un tipo Lo que le hicieron a un tipo Bueno, resulta de que un señor maneja un autobús Ajá Dice él que su pareja Su pareja sentimental Ya que él es un chofer Le colgó ahí en el espejo retrovisor Una tanga para que supieran De que el marido tenía mujer Anda, a los traileros así les hacen, ¿eh? Para marcar territorio Y que las demás mujeres no miran a este señor que es chofer Y la pregunta es esta Si habrá alguna persona La verdad que yo no sé Yo no sé ¿Alguna vez han marcado tu territorio? O sea, para que se den cuenta otras personas De que estás tomado Estás casado Estás casada Mira, yo tengo muchos amigos traileros Les mando un saludo a los traileros Que cruzan todos los días Desde Tijuana Y luego cruzan y se van hasta Los Ángeles También los que andan acá en Los Ángeles En los puertos Hay gente que maneja desde San Francisco Hasta Texas Bueno, también en todos los estados No, no, no Es más, todos los traileros en general Claro Pero fíjate, me han platicado Que las mujeres Arriba de los trailers Les echan también hasta perfume Para que huelan a mujer Perfume La mujer Que huelan a esposa Que les ponen ya hasta camaritas, güey A ti te ponen perfume, ¿verdad? A tu mujer, ahí de mujer Sí Fíjate A mí también Así le hace mi vieja, güey No te preocupes Tendronita No se lo van a llevar Otros Otros me han platicado Que sus mujeres Les hacen chupetones En los cuellos Para que No, no anden ahí Ninguna mujer De chile frito Hombre, ¿no? Y entre muchas otras cosas, güey Claro ¿Te han hecho algo Para marcar territorio? ¿O eres una persona Que ha hecho algo Para marcar territorio Y que sepan De que tu marido Tiene mujer O de que tu mujer Tiene marido Una vez conocí A una muchacha Que trabajaba Para una tienda De teléfonos Ajá Y me dijo ¿Tú crees lo que hace Mi marido? Y le dije ¿Qué? Porque ya la tenía harta, ¿eh? Ya la tenía harta Dice que Ella la hace Porque es muy bonita, ¿eh? Una mujer Extremadamente guapa Le pedía a él O la forzaba De que se pusiera Calzones de hombre No de mujer No es cierto ¿Alguna vez te han ¿Alguna vez han Marcado tu territorio? Zayda, ¿tú alguna vez Has marcado Territorios en Aida? Claro que sí En el carro Dejo mis Mis bobby pins Ah, mira De repente Mi hair tie O dejo mi perfume O maquillaje Cositas así también ¿Tangas nunca? Por ejemplo Vamos a subir este video Porque se ve bien curadilla Ahí la tanga Ahí arriba del trailer Hay video Pero ¿Dónde la colgó? En un retrovisor, ¿no? En el espejo retrovisor Ay, no Mira, vamos a subir el video En arroba Panchote Mercado Arroba Morris de Alba Para que lo mires ¿Qué has hecho Para marcar territorio? Es más, yo quiero que Nos hablen Ajá Y nos platiquen De los chupetones Que les hacen Ay, no Es hora de marcar Y dar tu opinión Con este par de Güeyes 844-370-4839 Una vez más 844-370-4839 Estás en el Freeway Show La primavera huele a flores Aire fresco A zorrillo ¿Zorrillo? Ey, yo no soy zorrillo, pa El Freeway Show Ponte listo para reír Sorprenderte Y aprender cosas nuevas En el Freeway Show Esto es Impresionante Pero cierto, ¿Vale? Que ha hecho pareja Para marcar su territorio Y que vean Que eres un hombre casado O una mujer casada Acabamos de subir El video de un señor Que su esposa Le colgó una tanga Para que el resto De las mujeres Que suban a su camión Sepan que es un hombre casado Oye, ¿Qué crees Mi compadre Lo que le exigieron? ¿Qué le exigieron? Doble anillo de compromiso Uno en cada mano Yo no traigo Ni siquiera anillo de compromiso Fíjate, ¿Cómo ves? O sea, tan enfermo Está mi comadre Ay, no Mira, tenemos a Meteorito Con nosotros Meteorito ¿A ti qué es lo que te hace Tu mujer para marcar territorio? A ver, Meteorito Mira, lo cual A mí lo Bueno, yo he hecho Y me lo han hecho Pero a mí La que me hicieron Me dejaron unos Unos sostenes Ahí en el carro Y pues El problema fue Que mi esposa se enteró Y ya después Le tuve que decir Que le presté el carro A un amigo Y pues no me la creyó ¿Qué copa eran Más o menos? Sí Mi querido Meteorito Eran 38 Hay 8D, loco Para tener una idea No es que me interese Pero para tener una idea Es trabajo de investigación Que tengo que hacer aquí Es con fines investigativos Tenemos a Jaime Con nosotros Jaime ¿Qué te han hecho A ti para marcar territorio? Mira compa A veces cuando estamos En una reunión Una Una siestecilla A veces Mi morra En mi casa Ni me pela Y a veces Que va uno Andas bien cambiadito Y todo Y luego A veces A veces Te están coqueteando La morra llega Y luego me besa Y con eso Y pues como que dicen Y no manches Y luego me andan diciendo Oye tu morra Tu morra Es bien serio Es bien celosa Le digo Pues yo pienso Que las dos cosas Y luego se te andan Colgando Así como a mí Pues dile Dile a tu esposa En la casa ni te pelan En la casa ni te pelan Ni te andan dando besos Y cuando hay morras Llegan y se te pegan Y dices Ah no manches Oye gente ¿A poco A poco no te ha pasado José Que Jaime Perdón Que te quieren dar Un beso bien apasionado Enfrente de la gente Y en privado Ni siquiera Te dan besos Ándale Ándale Así está mi morra A veces le digo A veces les digo La neta A veces Que me preguntan Le digo Le hace adredes La morra Porque en mi casa Ni me pela En mi casa La china En una fiesta Va y se me sienta En las piernas Me agarra de la mano Una nalgadita Y te digo Ah caray ¿De dónde me salió? Que barbaridad Así lo hace la china Pero para qué Si tú estás re feo Ah pues por eso Por a lo mejor Tienes la cara de alien No te creo Feo pero tengo otras cosas Oye aquí está Beto con nosotros Beto ¿A ti qué te hacen Para marcar terreno? Bueno men Aquí estamos presentes Desde Texas No men Aquí A mí mi morra Bueno Antes me hacía chupetes Para marcarme Porque ¿Qué te dije? Claro Acuérdate Uno que es trabajador Yo trabajo en hoteles Con pura mujer Ajá Ojo de mantenimiento Y pues ya Si te van Te van Te voy a jugar Un pato Le digo Te lo voy a hacer Aunque me marques Claro Y pues Ajá Me ha marcado así el cuello Con chupetes Para que Para que sepan Que es mi vieja Oye Un día fuimos a un party Ay caray Sí Este camarada Me Se fue A comprar una cerveza Pero se dilató Y que no Que al otro día Que revisé mi carro Lo andaba limpiando Me dice mi morra ¿Te ayudo? Le dije sí Ven que nos sacó Una tanga de ojo Del asiento No Una tanga Una tanga Hacer chupetones Para marcar territorio Ya pasó de moda Ahora el ganado Se marca con tatuajes Así como la Belinda El relajo de las tardes Está aquí Con Panchote y Morris Frigüe Show Bueno Le vamos a dar respuestas A muchas de tus Preguntas de inmigración Con la abogada Leti Valencia Oiga abogada ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Morris Muy muy bien Aquí emocionada De estar con ustedes Contigo y con Pancho Otra vez Así para poder platicar De este tema Tan caliente Todos los lunes Que es inmigración Muchas gracias Por la invitación Oiga abogada Y antes de que Empecemos con el tema Que va a estar muy interesante Súbale a la radio Paisano Les voy a dar El teléfono De la abogada Leti Valencia Para que se comuniquen Con ella Y en la Liga Defensora Es el 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Oiga abogada Hay algunos documentos Que se tienen que renovar A fuercitas Yo le quiero hacer La pregunta Mire yo conozco Dos personas Que tienen Tarjetas de residencia De esas que Procesaron En los años 80 Creo Y no tienen Fecha de expiración Que tienen Que hacer Estas personas Ya que Cada que pasan El migra Siempre les dice Tienen que renovarse Se tienen que renovar Y no lo han hecho Si Muy buena pregunta Hay muchas personas Que cuando les dieron La residencia En los 80 No tenía fecha De vencimiento Entonces Ahora Como ya no se Hacen esas tarjetas Ya todas las residencias Tienen fechas De vencimiento A las personas Que tengan Esa donde No hay vencimiento Cuando tratan De cruzar Adentro de los Estados Unidos O sea que se presentan A la frontera O algo así Los van a mandar A segunda Inspección Porque se supone Que ya no tienen Que usar esas tarjetas De hecho Te la pueden Hasta cortar O quitar Porque uno No tiene De las nuevas Entonces Si usted tiene Una de esas tarjetas Ya no trate De viajar Con esa Porque se la pueden Quitar Y entonces Va a ser más difícil Poder obtener Una renovación Así que Si usted tiene Esa Renuévela Aparte de eso Si tiene una Que si tiene Fecha de vencimiento Ahorita es muy buen Tiempo para estar Renovando las residencias Y de hecho Se pueden renovar Seis meses Antes De que se le Venza la tarjeta Así que Seis meses Antes Puede someter Su solicitud Inmigración Te va a mandar Un recibo Con una extensión De 24 meses Así que Ya cuando usted Se le venza Su residencia Y tiene ese recibo De la extensión Usted puede seguir Viajando Y trabajando Sin ningún problema Porque eso se supone Que lo tiene que tener Vigente Hasta que le llegue Su nueva residencia Oiga abogada La gente que tiene Esas tarjetas Que acaba de mencionar Que no tienen Fecha de expiración En caso de que Quieran ingresar A los Estados Unidos Los podrían expulsar Si no la renuevan O sea No dejarlos entrar Mira no No puede hacer eso Un oficial de inmigración Porque si uno tiene La residencia permanente Entonces te tienen Que dejar pasar Ok La única manera Donde te pueden Lo único que te pueden hacer Es primeramente Te pueden detener Por unas dos o tres horas Y eso es nomás Como un castigo Ellos tratando De regañarte Por no haber Renovado la tarjeta Pero Te tienen que dejar pasar También lo que te pueden hacer Es quitarte Esa tarjeta Dejarte pasar Y luego mandarte Algo que se llama Una inspección diferida Donde le vas a tener Que decir al oficial Que ya estés en el trámite De la renovación Así que no te vayan A hacer nada Pero uno sigue siendo Residente permanente Hasta que un juez De inmigración Te quite la residencia Ok Estamos hablando Con la abogada Leti Valencia De la Liga Defensora Estamos hablando De las renovaciones De estos documentos Bien importantes Que tienes que mandarlo A tiempo Porque abogada Si no Uno no lo manda a tiempo La renovación ¿Qué pasa? Bueno Si es una residencia Lo peor que te puede pasar Es que no puedes viajar Porque no puedes viajar Con una tarjeta Ya vencida Aparte de eso Hay muchos empleadores Que no conocen Muy bien la ley Y pueden amenazarte Te pueden decir Sabes que si no tienes Una tarjeta renovada Para tal fecha Te vamos a correr Eso es contra la ley Porque uno no pierde El estatus De residente permanente Solamente porque Se te vence la tarjeta Así que yo he tenido Que escribirle Muchas cartas A empleadores Diciéndole Oye no tienes el derecho De correrlo Solamente por eso Porque esta persona Sigue siendo residente permanente Lo único que se tiene que hacer Es pues enseñar Que estás ya en el trámite De la renovación La renovación es muy fácil Es una solicitud Como de cinco páginas Se puede enviar rapidísimo Y solamente se tiene que incluir Una copia de la residencia Que ya se te va a vencer Para que inmigración Te mande ese recibo De la extensión Y para que no vayas A perder tu estatus Y puedas seguir trabajando Y viajando Excelente información abogada Bueno vamos a tratar De contestar La mayor cantidad De preguntas posibles El día de hoy La abogada Leti Valencia De todos modos Si no alcanzamos Vamos a llegar contigo Sigue marcando Porque ella se va a quedar Fuera del aire Para contestar A más llamadas telefónicas Y mira tenemos aquí A Gustavo Con nosotros Gustavo La abogada Leti Valencia Te está escuchando Adelante con tu pregunta Si mire Buenas tardes Señora abogada Yo estoy hablando De aquí Del estado De la Florida Y mi pregunta es Sobre esa ley Que supuestamente Están por pasar aquí El primero de julio ¿Qué riesgos Tiene uno Como indocumentado Aquí? Bueno la ley Supuestamente Puede agarrar A las personas Para ponerlas En detención Y en procedimientos De deportación Si es que no tienes Manera de comprobar Que tienes un estatus Legal en el En el estado Lo que te recomiendo Es pues No trates De meterte En muchos problemas Si puedes evitar Manejar En las noches Cuando existen Los retenes Yo haría eso Pero si tienes Ya algún trámite En proceso Tal vez alguna Petición familiar O tal vez Ya tienes un abogado Que te está ayudando Con un trámite De inmigración Si puedes traer Comprobantes De eso contigo Cada vez que salgas De tu casa Yo haría eso Para por si en algún Momento te llegaran A parar Puedes decirle al oficial Mira aquí tengo Evidencia de que estoy En este trámite Me están pidiendo O ya estoy aplicando Para la residencia Y casi siempre Eso es suficiente Para que no te vayan A poner Para que no te vayan A detener O poner en procedimientos De deportación Pero también te quiero Aconsejar Que nunca vayas A firmar nada Y aparte de eso Tienes el derecho A mantener silencio En cualquier momento Que ahí te pare O píntate el pelo De güero Claro Por favor Está contestando Pregunta a la abogada Leti Valencia De la liga defensora En el 1-844-370-4839 Si no alcanza A contestarla No cuelgues Porque ella va a continuar Contestando acá Fuera del aire Tenemos con nosotros A Victoria Y tiene una pregunta Para usted Victoria Te escucha la abogada Vicky Hola Buenas tardes Oye preguntita Yo soy de aquí De San Diego Mi hermana Se va a ser Ciudadana americana Y a ella Le gustaría arreglarme Es posible Ella es González Yo tengo diferente apellido Pero tenemos la misma mamá Es posible Que ella me pueda Arreglar papeles a mí ¿De qué país son? México Guadalajara Ok Ah perfecto Ok So primeramente Para la petición familiar Entre hermanos y hermanas Es muy fácil Para que se pueda aprobar Solamente tienen que tener Un padre El padre o madre En común Para enseñar que en realidad Son hermanas Y se pueda aprobar El problema Es que ahorita La lista de espera Para peticiones De hermanos y hermanas Está casi de 22 a 23 años Así que sí Tu hermana te puede peticionar Pero hasta en 23 años Va a estar esa residencia lista Para que tú puedas solicitarla Basado a esa petición Mira Esa es mi situación Ya la arreglaba mi hermana Y en eso andamos Fíjese Oye Tenemos más Para una pregunta A nadie le importa eso Tenemos tiempo Para una pregunta más Bueno A mí sí me importa Y qué bueno Que sea la abogada Con nosotros Leti Valencia A ver Tenemos aquí a Mario Mario te escucha La abogada Adelante con tu pregunta Sí Qué tal Buenas tardes Mario despierta Mario despierta Vamos Anda dormido Mario el lunes Sí Lo que pasa Que yo Estoy como indocumentado Aquí en Estados Unidos Y yo Pues tengo toda mi familia En México A mis posibilidades Pues Por matrimonio O por alguna otra causa Creo que nunca voy a poder Arreglar No sé si Sin casarse Sin tener familiares Con propeles Existe alguna posibilidad Ok Ok Bueno Para poder Obtener la residencia De la manera más rápida Es por una petición familiar O una petición de empleador Las categorías Que te dan una vista Disponible inmediatamente O sea que no tienes que Ponerte en esa lista de espera Como los hermanos O hermanas de los ciudadanos Son los cónyuges Ciudadanos americanos Y hijos mayores De 21 años Ciudadanos americanos También si tú tienes Hijos menores de edad Y tú eres ciudadano Los puedes peticionar Allí no hay espera Entonces lo que te recomiendo Es que te enamores Con una ciudadana americana Para que te pueda Arreglar papeles Si una güera No hombre Ahí hay muchas Oiga abogada Muchas gracias Por la información ¿A dónde nos podemos Comunicar con usted Para seguirle preguntando Y estar bien pendiente Ahí de la liga defensora? Claro La consulta es completamente gratis Y pueden preguntar por mí La abogada Leti Valencia Soy María Raquenel Portillo Probablemente me conozcan Con el nombre Que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años Me casé con Sergio Andrade El exitoso productor Que lanzó la carrera De Gloria Trevi Y que resultó ser Un abusador Sin escrúpulos Voy a contar esa historia Por primera vez Sin interrupciones No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita Gracias Muchas gracias Por escuchar el podcast Del Freeway Esperamos que te hayas divertido Tanto como nosotros Compadre Escúchanos todos los días En el app de Euphoria O en la plataforma Que escuches El podcast Del Freeway Show Así es Y te garantizamos Que en el próximo episodio La volverás a pasar genial Solo dale seguir Y no te pierdas Ningún episodio Del Freeway Show ¡Gol!